Atención patrullas, nos informan de que al menos un código 6 está siendo seguido por la policía Se solicita que las unidades se pongan en camino hacia la zona El sospechoso conduce un viper azul Aviso, pasemos la condición 5 Atención, permanecen a la derecha al aproximarse al código 1067 a la izquierda Gloria a la fuerza, avisaré Hermanos a la obra, enviadme todo lo que tengáis Central, este tipo de... puede que estemos 125 Nuestro vehículo ha sido investido por el sospechoso 1-2-3 A tu 6 El sospechoso atraviesa el parque, hemos salido de la calzada Accidente de vehículo policial Hemos perdido una unidad No os preocupéis por el coche patrulla, seguid sobre la calzada Formad un día 59 y preparados para actuar Día 45, intentaré inutilizar su vehículo Salud, torre Detrás de ti, ¿qué necesitas? Los carriles están llenos, nos quedamos atrás Todos delante de él para bloquearlo Minimizad los daños públicos Central, necesito más de fuego, este conductor no se está dando problemas Central, vamos a enviar una grúa para limpiar el caos antes de que esto empiece a llenarse de tráfico Gracias por ver el video ¡Panale Estamos aquí, de nuevo Tenemos aquí, de nuevo He perdido el código 6, tratando un perímetro lo antes posible Adresa de unidades, se perdió de vista al vehículo, en dirección norte Se controlará el perímetro de la zona, el aviso sigue siendo de código 6 Recibida central, aquí 2 Delta 6 con 4 unidades, vamos a formar un cuadrante Alguien ha embestido mi coche patrulla, lo persigo, daré su descripción Sí, adelante Lo he alcanzado, se mantiene el código 3 Vía 33, esto es un día 33, destinar más unidades Están a 60 segundos Están en contacto Perfecto visual, al final no lo tenemos Vamos a detenerlo Quiero aplicarlo un 1065 antes de que esto se descontrole Ahí está el sospechoso, voy a acercarme Tengo una unidad abatida 1033, esto es un 1033, destinar más unidades Te copio, BX3 Estamos destinar varias unidades terrestres Que no se mueva de ahí, allá voy A las unidades en la persecución, el vehículo ha sido visto por última vez En dirección norte, se trazará un perímetro alrededor de la zona La coordinación se efectuará por TAC 3 Central, aquí 2 Delta 6, voy con otras 2 unidades Tardaremos unos 3 minutos en establecer un cuadrante Tardaremos unos 3 minutos en establecer un cuadrante